esto se pone 5 a 2 5 a 2 al equipo rojo le faltan dos puntos todavía para poder alzarse con la victoria pero ahora ya sólo le quedan más arruinados este como ya me de la ley de la ley de la impuesta eso quiere decir que están confiados o que están que le valen que dicen que ganamos el equipo rojo le toca enviar el rojo el y el y el y la hendra no aguanta ley 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 que es lo que Boot y y Vamos bicho, vamos No, pero ella me va a aguantar Ella me va a aguantar más No, pero no me va a aguantar No, pero está bien Porque solo era fuerza de brazo primero Y ahora ya solo es espesor Buena técnica, buena técnica Porque ahí está aprovechando Como unos 20 segundos adicionales Henry va a caer Niña, quítese, niña, quítese de ahí Yo digo que Henry va a caer Porque ella no la conozco Pero ya va a caer también ella Ya no aguanta Pero Henry ya no aguanta poco Está echándolo todo a ella Pero Henry también Punto rojo Y esto se pone así Esto se pone así Un punto más que hagan los rojos Y se lleva en el punto grupal Pero todos tienen que participar Así que todos van a pasar Hasta el final Así que Hoy turno de Nayeli Yo creo que duró el minuto Se inspiran Pero siempre Aquí siempre 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 Le come la cabeza Sugar Ok, vamos a ver Aquí estamos hablando De que Siempre Le come la cabeza Sugar Vamos a ver Ah, ok Vaya A la cuenta de tres Le ayudan a jugar Porque me alcanza O sí Va a saltar Que te ayuden A la cuenta de tres Hasta Sugar A la cuenta del otro Pito Ok, el primero Segundo Vamos Esa pareja es la que más me gusta a mí Está socando a su amiga Está bien socando Le está nerviosa Que está ahorita Por pasmada Va a caer Está así Ella Está nerviosa Es un guanguevi Es un guanguevi Usted puede Usted puede Usted tiene muerte Él es un reñita Él es un reñita Sugar Que no aguanta No Ya no aguanta ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Usted puede! ¡De experiencia, hombre! ¡Vamos, papi! Ya le está pasando factura Ya está semblando Ya está semblando Ya está semblando No aguanta un minuto ¡Vamos, papi! ¡Concéntese! ¡Aguanta los 15 minutos! ¡Aguanta los 15 minutos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Peguíte! ¡Vaya, espere allá! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¿Quién crees? A Pei Está concentrado, Chuga Está bien concentrado Pei Pei también Pero Pei ya es muy nervioso Cuando se me va a reír ¡Mira, Pei! ¡Mira, Pei! ¡Mira, mira, mire! Cuando empieza a ver así ¡Aguanta! Chuga tampoco Ya va a caer chuga también Pero está luchando Ya le va a estrabando La primera mano Le está estrabando ¡Sí, ya, ya! ¡Vamos, papi! ¡Sí, ya! ¡Ok! Punto rojo ¿Y esto se pone? Caliente ¿Cuánto? ¡Siete a dos! ¡Siete a dos! ¡Siete! ¿Ya hicieron siete? ¡Sí, siete a dos! ¡Siete a dos! Siguiente, por favor ¿Quién te va a mandar? Rojo, tira ¡Siete a dos! Ya se dame el punto Pero todavía no van a ser liberado Ya se empataron ¡Ya! ¡Vaya! Voy con la Heidi ¡Vamos! ¿Quién? ¡Siete a dos! ¡Dios mío! ¡Mi montaje! ¡Mira, te va a hacer! 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 ¡Ey, Estiche! ¡Oye, se anunció a Estiche! Ya todos van a tirar Ni siquiera van a durar diez minutos Porque no se quieren cansar Ya le dijeron Los equipos ya le dijeron No se cansen No se maten por gusto Así que rapidito Aquí ya cualquiera Ya va a dar Porque ya no cuenta Se anunció a Estiche ¿Ven? Ya tranquila ¿Ven? ¿Qué le dije? Espere, fíjale una patada así para descu... ¡No me no me da la acción! A ver que la de... ¡Ok! ¡Arriba! Espere, fíjale una patada así Primero Otro Dormiste un rato Así como te dije Pensá que vas en el camino de Heidi y que quieres ir a la casa de Heidi No, no, no No hay Jenny, ¿no? Hay que ver si aguanta, no aguanta ¿Qué no hay Jenny? No hay Jenny Ya se la acabo, joven Ya se la acabo, joven Toma Loro ¡Jeta! ¡No, no, 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 no! Dale, chico, chico, chico ¡No, no, 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 no! Tranquila, Heidi Socajala, hija ¡Ah! Allá viene y vuelve Por las dos, Heidi Por las dos Cerra los ojos, bicha Tranquila No aguante aquí Ya no aguanta, ve No aguante nada Allá viene y vuelve La Heidi ya no aguanta Aguanta, aguanta Está temblando Está temblando La Heidi ya no aguanta Ya comenzó a tocar la Heidi Ya no aguanta Dale, dale, dale La Heidi Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Si te pones 7 a 3 Guapuchica Esa Con la jovenito Más fuerza Vale Ja, ja, ja Ja, ja, ja Eeeeh No le funcionó Ese Siguiente ¿Vos mandabas? No, baja Pues no, baja Pues no, baja ¡Ah, ya! ¡Ooooh! Entonces, van a 7 a 3 ahorita Ah, o sea Que por uno Ah, bueno Pero ahí va a Listo ¡Ah, ya! ¡Ok, listo! ¡Vamos, naye! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡No lo puedes hacer! La le está dando la locofobia a él. ¡No lo puedes hacer! ¡Vamos, place! ¡Demostramos que sin poder! ¡Vamos, Nayeli! La le está dando la locofobia. Y se siente encerrado ahí. ¡Vamos, bichos! ¡Vamos ustedes! ¡Ya está en una cueva! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos a traerlos a aquellos para echarle yo! ¡Vamos! ¡Coraje, Nayeli! ¡Ya no aguantas, Lobuda! ¡Ya no aguantas, Lobuda! ¡Ya no aguantas, Lobuda! ¡Vale, Nayeli! ¡Vale, Nayeli! ¡Aterna! y esto se queda el aguantate como casi el minuto como 50 segundos 1 con 4 me decirles la noticia es la siguiente y esto señoras y señores y lamentablemente el equipo sigue de luto el equipo negro de luto porque el equipo de los rangers empata la serie 1 a 1 y quisieron que alcanzaran el hombro que tenían táctica dice quien aseguremos 7 a 6 6 6 6 5 5 y de empate y se organizan el chico que vamos a siguiente juego ya le digo cuáles ahorita les digo pero